¡Gol! 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 El gol fue en mitad de cancha, lo hice en el cancho municipal. ¿Cómo salió el partido ese día? Ganamos 4-2 creo. ¿Y te acordás cómo fue exactamente la jugada? Sacamos en medio, arranca el segundo tiempo, sacamos en medio y probé el arco y entró. ¿Sos de pegarle de tan lejos siempre o a veces? Algunas veces. Tiro libre, sí. ¿Y a veces entra? A veces entra y a veces no. Bueno, ese gol fue en un momento importante del partido, ¿lo recordás? Sí, porque creo que íbamos empatando. Y fue el gol de ese empate. Tiene un sabor particular, es ganar un clásico. Sí, obvio. Contame, ¿cuánto hace que jugás a la pelota? De los cuatro años, hace mucho. Arranqué en Atena y después en Alberti. ¿Vos sos de Barrio Alberti? Sí. ¿Qué expectativas tenés para el año que viene, este 2020? Ya estamos en los inicios. Y voy a arrancar en Cancha Grande, ahora el 5 de febrero empieza la pretemporada. Cambia la cosa, ¿eh? Sí, mucho. ¿Has metido otros goles además del que pudimos ver? Sí, metí dos más, creo, acá en la cancha de Alberti. ¿Normalmente en qué posición jugás? Juego de cuatro, de dos. De cinco. En cualquier lado. En la posición que necesita este profe. Bueno, el poder de los medios, las redes, un gol de una cancha chica de Río Cuarto a nivel nacional. Y bueno, es una alegría, es una motivación para el niño y para todos. A nosotros acá, que somos el interior, se nos complica por ahí llegar al primer plano. Y bueno, esas cosas como una caricia a lo que viene haciendo de tan chiquito, él como otros chicos, ¿no? Y bueno, hoy le tocó que salga el gol de él, ¿no? Pero bueno, ojalá que siga pasando esas cosas para la motivación de los niños, ¿no? Contame de Santino, ¿lo tenés hace mucho tiempo? Yo lo tengo este año, el último año en cancha chica. Y Santino, Santino es un chico polifuncional que, como muchos de este club, son bastante atrevidos, bastante caraduras, ¿no? Porque, bueno, tienen la posibilidad de tener mucho campito, mucho potrero. Acá en el barrio Valverde es uno de los lugares donde más potreros quedan. Hoy en día se han extinguido un poco eso. Pero no, muy respetuoso, no falta nunca entrenar. Y de esos goles ha hecho más goles de eso. Tan importante como lo deportivo es la formación como persona, que ustedes también son responsables. Sí, sí, eso nosotros lo inculcamos mucho, más allá del juego en sí, la formación que nosotros queremos brindar a los niños. Y sobre todo para que estén dentro de una cancha haciendo deporte y no, en una esquina, no consumiendo el tiempo en la nada. Esto más allá del fútbol sirve para el aprendizaje de la vida. El fútbol te acerca muchas amistades, te abre muchas puertas. Entonces, nosotros lo que inculcamos es la formación, tratar de darle los recursos para que ellos cuando lleguen a cancha grande o vayan creciendo, tengan la posibilidad de diferentes situaciones resolverlas. Y, bueno, después, lógicamente, chicos hoy en día, todos quieren ganar hasta en el playstation. Pero, bueno, tratamos de hacerle entender que termina el partido y ya está. Y después tienen otro partido más y así sucesivamente, ¿no? Gracias. 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 Gracias.